Hay tantas cosas que no marchan bien El mundo se torna tan diferente Si tú no estás y no sé si volverás No puedo olvidarte ni un momento Cómo dejarte de amar Intento borrarte en otros besos Pero ya no puedo más Llorando en silencio estoy No te puedo olvidar Llorando en silencio estoy No me puedo acostumbrar Caminas calles sin destino amor Mi vida no es nada si tú no estás Si tú no estás Y no sé si volverás No puedo olvidarte ni un momento Cómo dejarte de amar Intento borrarte en otros besos Pero ya no puedo más Llorando en silencio estoy No te puedo olvidar Llorando en silencio estoy No me puedo acostumbrar No te puedo olvidar 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 Gracias.